Flor de viento Ah, es esa que no vuelve ni volverá Y yo debo decirte amor, lo siento Yo soy tu flor de viento Ah, ah, nunca te enamores de mí Que mi amor no dura nada Igual que por la noche llego Partirá de madrugada Deja que todo se termine así Dejalo todo como está Flor de viento Ah, ah, es esa que te ama Y después se va Que no quiere promesa ni juramento Que solo es flor de viento Ah, ah, ah Flor de viento Ah, ah, es esa que no vuelve ni volverá Y yo debo decirte amor, lo siento Yo soy tu flor de viento Ah, ah, ah A veces es difícil creer Que es mejor vivir tu vida Que compartir la luna y el sol Sin adiós ni despedida Sé que es un juego peligroso amor Pero es un juego nada más Nunca te enamores de mí Que mi amor no dura nada Igual que por la noche llego Partirá de madrugada Deja que todo se termine así Dejalo todo como está Flor de viento Ah, ah, ah Es esa que te ama Y después se va Que no quiere promesa ni juramento Que solo es flor de viento Ah, ah, ah Flor de viento Ah, ah Es esa que no vuelve ni volverá, y yo debo decirte amor, lo siento, yo soy tu flor de viento. Ah, 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 flor de viento, ah, es esa que te ama.